Por ejemplo, en la canción Megadeth de Lucretia, ¿sabes la canción de Lucretia? Esa canción tiene muchos cambios de chord, y quizás puedo recordar el solo que voy a tocar para ti. Si escuchas por sí mismo, pasa por muchos tipos de escales y chords, y todo tipo de cosas extrañas. Pero si piensas sobre los chords detrás, hace mucho sentido. ¡Gracias! ¡Gracias!